Solo he venido a darte una última oportunidad. Si no te casas conmigo, regreso con Fernanda. Cada vez más emocionante. Yo creo que ya tenemos que ponernos las pilas con todos, con los trámites, papeleos, para casarnos otra vez, Luchito. ¿Y quién te ha dicho que me quiero casar de nuevo contigo, reina? En su última temporada. No me digas que es la hermana de Marco. No, pero casi. Somos amigos del colegio. ¡Cerrucho! No te pierdas, al fondo hay sitio. Este jueves a las 8 y 30 de la noche, en América. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!